hola chicos hola chicas que tal como estáis aquí estamos otro día más dios mío he aplaudido y no tengo cámara morsa que nos está pasando que quieres lu ahora tú o que? me creo lu estamos en god with us con la morsa como veis solos tú y yo morsa un retico ahí de esos guapos no? un retico, retico de la muerte retícula pues joling one venga hasta luego eh ya te voy ganando tío porque joling one osea el primer reto lo superado yo con éxito y tú te vas a la y hay una tormenta que no sé si la escuchas si ese es microclima en mi casa sabes a microclima es que es que no notas como que hoy los pájaros vuelven a nubes y el sol calienta mejor que pasamos a calle fue una buena noche no? efectivo de water todas las noches son buenas las noches molan vale yo eso no lo hice bien osea que estoy en la mierda osea me he quedado aquí vale vale ooooh vaya por dios bueno no pasa nada vaya mierda te gano y ya está vale? si pues porque si porque de ja ja de jiji cuantos le hiciste tu? dos ehh dos en 2 bueno pero el otro lo hice en 3 eh asi que de raja y a mi porque me cuenta 3 si en realidad solo di dos golpes ja no se te ha ponea oh vaya por dios oye me ha contado un golpe de mas yo juraría haberle dado solamente un golpe 2 y 3 porque a lo mejor le diste y 4 no de a poquitos ahi de a poquitos no el barril de mierda el barril mira 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 oh dear nique nique venga chav voy a hacer asi y hago la curva de la muerte y te choco contigo y te empujo y no valio me cava venga valio madres oh yeah baby vale ojo la remontadilla madre mia el 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 yo lo hice es que el anterior lo hice en 4 no en 5 yo el yo lo no se uy va no es por ahi es todo recto mira mira es asi no te veo estoy bajo la mesa jajaja pues yo ya estoy aqui hola bueno yo tambien en realidad ahora yo pero yo no que pasa guapé pues mira te voy a hacer asi Ah Y lo meto No Gracias, Sara Nos ha salido bien a los dos en realidad Es super, super bien Coño, pero que has hecho Pero si le he dado un golpe y ha salido muchichurria Pa' aquí, míralo Mira donde estoy ahora, Sas Pero Sas o no Que mala suerte Ah, te ha pasado lo mismo Vamos a ver Vaya puto truño Puto truño Voy, pao, pao Ahora, perfecto, perfecto Sí, sí, sí Qué suerte ¿Cómo? Has dicho meón Meo, meo Meo es muy gallego, sabes El palo, tío Es muy gallego O sea, meo es como colega o algo así Sí, meo es rollo Que te tengo mazo de aprecio, sabes Ay, me cago en la puta Meo no se lo dice cualquiera, tío Pues aquí en Asturias sería No sé O sea, sería algo rollo Ay, Dios ¿Cómo que tres golpes? Ah, amigo ¿Y qué haces ahí? Pero tú se lo habías hecho bien Pero que solo he tirado uno ¿Pero qué me estás contando? Pues yo mirando estoy, tío En la mierda De hacer asustado Pero que Pero que ha sucedido Que me ha tangao Que a mí también Antes ¿Qué te piensas? Que estaba de broma Te la ha devuelto, tío Pero o sea, que hice un tiro Y me ha contado dos más Pero esto es una mierda What the fuck A la mierda, tío Es que Oye, ¿qué nos está pasando hoy? No, no, no No sé Yo creo que es de jugar al golf ¿Sabes? Que es más difícil Y ahora no calculo aquí Las potas ¿What? Me ha vuelto para atrás Vamos, vamos Oye Morsa está borrando toda la pena Y todo el asco Ya, pero ¿y las risas qué? Las risas del autopex Creo que es que te acabas de hacer Muy bien, ¿no? Hombre, si me he sumado dos golpes más By the face Que no llores Vamos a ver Golfit No eres mi mew No fantasma Don't do it Quita What? ¿Pero por qué me haces eso? Pero mira, boludo Oh, oh Yo si hago eso yo Me salgo para afuera Así que voy a hacer así Pero es que yo soy muy bueno Oh Adiós, Annie Uy ¿Cuántos has hecho? Yo en cuatro Tres No te creo, tío Madre mía Te reviento Vamos a ver El hoyo este No recuerdo dónde estaba Es la banderilla Que se ve allí a la derecha Efectivy wonder O sea, que hacemos así Un Voy a ver Toda potencia Yo lo hago de a poquitos Mira, mira What? Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué clase de brujería? No, loco Loco, loco, loco Shiny Oye, Sara ¿Y qué más palabras así Gallegasas de estas que dices tú? Hostia Vaya palabra más Dicharachera Dicharachera ¿Cómo de verdad? ¿Sabes una que me da mucha rabia que se use mal? ¿Cuál? Morriña Morriña A ver ¿Cómo es en Galicia? ¿Cómo que cómo es? Sí, porque Claro, para mí Es otra cosa Diferente a muchos sitios de España Claro, es que a ver La morriña O sea La definición Buena de morriña Es echar de menos la tierra Efectivamente Igual que yo Claro Claro Pero mucha gente la usa para decir Cuando tienes sueño después de comer Hoy que morriña me está dando Es como ¿Cómo que morriña te está dando después de comer? Que te reviento la cara Eso no es morriña Eso es Eso es tiene sueño Que tiene cara de siesta Y ya está Pero no sé Pero yo no sé Si es que en España Hay otras palabras O es que Usan esa gallega Como si fuera eso Yo creo que no saben muy bien Este hoyo es complicadete No te creo, tío Es que me está pasando de todo Mira, mira, mira Hay que darle mucha potencia Para tu carro No, pero vamos a ver No, tío Es que me cago en mi vida Hola Gracias, eh Gracias, Sara Cállate, niño Que la voy a meter Mira, mira, cómo la meto Mira, cómo la meto Mira, cómo la meto Mira, cómo la meto Pero salta puta pelota de mierda Oye, que parece mentira Pero con las pelotas grandes Es mucho más complicado, eh Efectivamente Joder Y así más palabras en gallego Que se me ocurran Ahora mismo no se me ocurre ninguna Pero en xebre Me encanta la palabra en xebre ¿En xebre eso qué es? En xebre es como Cuando vas a un sitio Que yo que sé Vas a un bar, ¿vale? Y dices tú Está todo así con sillas Y bancos de madera Con mesas de madera O sea, el rollo antiguo ¿Sabes? El rollo envejecido Eso es en xebre, tío Eso es en xebre Pero, ¿qué cojones? Acaba de hacer la pelota Porque se me dio para atrás Le he dado toda potencia y no he llegado Morsa El karma Oh, no Pero vamos a ver Vamos a ver Pero tío ¿Cómo lo hago yo esto? Si le doy a toda potencia y no llego A mí me está sacando del hoyo Otro rato Pero bueno, soy el mejor ya Voy a hacerlo así Y salto aquí Tu plau Tu plau Tío, no llego, Morsa ¿Qué hago? Pero, Sara, dale a topísimo Que le he dado a topísimo Y mira, y salto Y se me choca Ahí está Mira Vale, pues dale un poquito menos fuerte Y así rebotarás Ya lo he hecho Y me he rebotado en el suelo Y le he saltado otra vez Bueno, Sara, pues haz auto más troques Y del with it Mira, ¿ves? Si le doy un poquito menos de potencia Pau ¿Cómo lo has hecho? Pues, no sé Yo le he dado a toda potencia Para mi carro Y ya está ¿Ahora? Ahí está Pues, pero que mala suerte, ¿no? He tenido Mira, pues ahora la verdad Uy Uy, madre Pues, mira No he hecho autofestroques Porque Dios no ha caído Uy Está el reto injusto Bueno, pues eso Enxiebre es eso Y me gusta mucho Es una palabra muy bonita Enxiebre Hombre, sí Hay muchas palabras en España Que son bonitas Follaje, por ejemplo Follaje es una palabra Que me gusta mucho a mí también Me cago en la cabra, tío ¡Me cago en la cabra! Pero, no te cagas en la cabra La cabra, la cabra De la cabra Mira, ya te has puesto el pitido Censurador Automático Automático Es mágico, tío Oye, tío ¿Qué me está pasando ahora? Vamos a dejar de hablar, amor A ver si me... Vale, Sari Bueno Oye Se ha quedado una buena mañana Sí, me estoy poniendo un poco Un poco, nada más, eh Pero un poco nervioso Pero a ver, Sara Dale un poco más fuerte Guapi Un poquito más suave Ahí está Pero no hacía falta ni que saltaras Guapi No ha saltado, guapi Has ido la pelota sola Ah, vale, vale Y se ha participado Ahí está Oh, oh, oh Uuuuuh Uuuuuh Yo lo he hecho, eh Tres Oh, qué bueno Oh, qué bien Yo en siete Uuuuh 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 Ahhhh Pero aquí te das cuenta, ¿no? Que tan pronto estás por delante Que por detrás O sea A ver, suena un poco raro Pero You know what I mean Ya, claro Por supuesto, siempre Venga, hasta luego Ahora te empujo y te saco Espera, espera, espera No Venga, hasta luego ¡Eh! Claro que sí No, no, no Uh Vaya, tío Vaya por Dios Oh, que lo he hecho bien Vale, vale ¿Cómo? Comiendo Y por la boca Metiendo Ay Ay, Omar Vaya tu muño, tío Bueno, 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 bueno Ah, bien Buenísima, manca Me he cantado esa Es que soy muy tonto Mira, los billares Pau, 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 pau Uuuuh Eh, eh, tío Eh Dad lastima, niggi Ese no es mi vaso de Batman Crack Dad lastima No, no entiendo, tío De verdad Bueno, no me acerco así, eh Si, ¿por qué hago cinco golpes Le hago cinco en realidad A esto? Sí, claro Si lo dice el juego Será verdad Bueno, antes me conto uno de más, eh Y a mí dos Mira, mira, mira Atento, eh Vaya, tío Me has copiado Bien ¿Cómo que te copia a ti? Si, yo Ojo No te creo No, no te creo Pues casi la meto dentro Pero, ¿cómo lo has hecho? Pues muy bien Se ve que muy bien Porque ha llegado allí Pero, pero no entiendo la potencia Pero, dale potencia Para tu carro Pero, vamos a ver ¿Qué has pasado? Igual te has ido al hole 14 Vamos a ver Ahí Perfecto Dime que sí, ¿no? Gracias, guapi Dime que no Vale, pues lo hago en cinco Y lánzame ese sí, camuflajeado Vamos a ver Raja la raja Camuflajeado Es una palabra que también me encanta Camuflajeado, ¿sabes? Camuflajeado Es como camuflao y flagelado ¿Sabes? Pero, pero eso Eso en la RAE no existe, ¿verdad? Hola En la RAE no sé Es RAE Gran película En la RAE no sé Es de una canción ¿Qué canciones? Pues una de Ricardo Arjona Pues casi lo hago un calling one Pero no, al final en dos Madre mía Yo no sé qué está pasando, Sara Pero, ¿tú sabes quién es Ricardo Arjona o no? O tengo que romper mi amistad contigo Tuvo un éxito hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo que tuvo un éxito hace mucho tiempo? ¿A que rompo mi amistad contigo? Ricardo Arjona Si nos estás viendo De verdad Eres un grande Si nos estás viendo Mándame un disco O dos firmados Vale Venga Oye, ¿tendrá Twitter? Hacerle spam a Ricardo Arjona Para que le mande un disco a Sara Que es muy fan Y otra Mónica Naranjo Que está de gira Puto, me has contado un golpe Me cago en ¿Yo? Sí, teo ¿Qué culpa tengo yo? De haber nacido así ¿Pero, pero, pero, pero ¿Sara? ¿Hola? ¿Por qué? Pero, tu puto fantasma Me ha troleado Que tu puto fantasma No me ha troleado, Sara Pero si estoy en el hoyo, Morsa Que fantasma Pero, te lo juro Que me ha troleado tu puto fantasma No digas puto, niño Puto Puto, 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 puto Puto, punto Vamos, Morsa Dale, mete la pelota, Morsa Ricardo Arjona Mándale un disco A Sari O dos Mira, te lo juro Le voy a mandar un tweet Ricardo Arjona es el típico cantante Que para cada momento de tu vida Tiene una canción Sí, a ver Cántame alguna Porque yo ya no me acuerdo Te acabo de cantar Esa es la del dime que no Y mándame música ¿Hola? Mándame esa así camuflajeado ¿Ah, esa es de Ricardo Arjona? Sí Camuflajeado A ver, canta Me cago en la puta ¡Ya! Muéstrame una duda Y me quedaré a tu lado No, no, ese no es gallego Ah, no sé cómo lo hago No sé de dónde es Ahora que lo pienso Si es bueno es asturiano Eso seguro No, no, no Es latinoamericano ¿Qué dices? Sí, me cago en mi vida ¿Cómo es esto, loco? Eh, no lo sé, Sara Pero yo llevo cinco golpes Y estoy un poco hasta lo que viene siendo Mejunje ¡Ja! Pero que no me sube la pelota, tío ¡Para! Sí, 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 sí Pero Morsi, 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 Morsi ¿Qué quiere, Morsi? Mira Ahora, coña madre ¿Pero tú sabes cuántos, cuántos golpes Qué suerte tiene el tío, guarro? O sea, qué suerte Después de llevar siete golpes Mira, mira lo que es la suerte ¡Ojo, pa! Al final me saca otro más Tío, esto es una mierda Ah, que lo has hecho un ocho ¿Qué eres? No, qué suerte tiene el tío Tío, es que Es que eres un enfermo del cibersexo Hombre Ya me va a ver raro Pero a mí Esas cosas con ordenadores Yo no No, tío No Pau Me voy de la vida ¿Tú sabes lo que me acaba de pasar? ¿Qué te acaba de pasar, guapi? Nada bueno Oh, madre mía, Sara ¡No! Hay un gestículo ¿Eh? Los gestículos me gustan Joder, tío Es que qué mala suerte, macho Pero con G, ¿no? Sí Y los culos Cuanto más grandes, mejor Oye, tío Vamos a dejar de hablar de culos Porque mira lo que me está pasando O sea, que tú eres muy de... Pues que claro Gente con culo grande ¿Qué? ¿Kardassian? ¿Nikki Minash? Bueno, a ver Una cosa es tener culo grande Y otra cosa es ser... Un aeropuerto ¿Sabes? Jajaja A ver Un aeropuerto de carga y descarga Porque madre te la pone hermoso Ojo Con respeto J-Lo tiene un culazo impresionante La Cardassian tiene ahí Un aeropuerto Malibu entero y toda la costa de Sunset Boulevard ¿Qué se puede decir? Sunset Boulevard Queda pro, eh Venga Sarafaya No te creo, tío Que putada, tío, que salía Eso salía, no te pasas bien Por reirte de las desgracias ajenas Vaya, vaya Aquí no hay beach Sunset Boulevard, me cago en mi Pero Sunset Boulevard Solo por el nombre tiene que ser un sitio super guay Yo no he estado nunca, pero me gustaría ir Hombre, a mí también, ¿sabes? Por así, por decir un sitio, ¿sabes? ¿A dónde te gustaría ir? Pues mira Ahora que lo mentas, why not Mira, mira, mira Pues hall en cuatro, vamos que la meto Uy, estaba preparada Para darte un golpecito por si acaso la metías En cinco, en seis ¿En todo? ¿Pero qué? ¿Te has chocado conmigo o algo? Es que te quería echar, pero no me ha dado Ah, no te he dado la vida Y ahora sí me he metido Si es que soy buenísimo Me gané Te reviento En el golf Soy más buena Que un jamón Por ejemplo No sé, era lo que rimaba Fue lo primero que se me vino a la cabeza Vale, no me lo tengas en cuenta Pues nada, chicos Dejamos el lesbarío por aquí Esperamos que os haya gustado Hayáis pasado un rato entretenido Al menos que no digo divertido ya Sino entretenido Y hayáis aprendido palabras Entretubido Entre... Sí Camuflajeadas Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós